Estamos empatando con Cerro Largo y acá está el resumen que empezamos a entregarles. Un encuentro en el que Nacional lo tenía a Rochetta, Coelho, suspendido, y a Luis Suárez. Del otro lado, Saralegui en su vuelta al Gran Parque Central. Ya la había ganado a Nacional dirigiendo a Peñarol, a Liverpool y a Juventud. Y hoy, ya en el primer tiempo, intentó minimizar a Nacional cerrándole todo tipo de caminos ofensivos. A veces línea de 5, en algunos momentos se cerraba un sexto, y hacía que Nacional, en un espacio reducido, tuviera que jugar en zona de ataque. Y desde ahí, yo diría que, a ver, lo complicó a Nacional. No sé si lo emparejó al primer tiempo, pero lo complicó. Le puso un grado de dificultad que otros equipos no se lo habían puesto. Una buena jugada entre Fagundes y Cándido, con un cierre de uno de los centrales de este equipo Arachán, que mantuvo el cero en toda la primera parte. Van a ver que la jugada más clara de los 45 iniciales no es de Nacional. Va a venir a continuación, ya la van a observar. Esta es una muy buena conexión entre quien jugó como volante de tres cuartos en la banda izquierda, Camilo Cándido y Fagundes, que volvió a la titularidad después de un tiempo. Vamos a esta otra jugada. El Toro Rodríguez jugando como 5, Carvallo unos metros más arriba. Pase para que definiera de derecha el Puma Rodríguez. Otra chance para los tricolores. Un tiro que pasa cerca. Estaba ganándole la posición a Tizón, que a veces se metía en esa línea que se transformaba en línea de 6. Pero le dio resultado. O sea, más allá de todo esto que podía llegar a ser avaro, de que no contraatacaba tanto, igual le dio resultado a Cerro Largo. Porque la verdad que Nacional tuvo problemas que contra otros equipos, que lo quieren ir a plantear el partido de otra manera, no los tiene. Y este es el único momento en el que Cerro Largo tiene la chance. Una puta que pierde Fagundes. Y una salida muy rápida de un jugador que descarga 3 de Nacional, que defendían. Termina llegando 2 del equipo Barachán. Pero la atajada de Martín Rodríguez es muy importante frente a Emiliano Villar, que venía cortando por el medio, ganándole la posición a Carvallo. Es la jugada que levanta la cabeza y le pone la bola a Tizón. Y el toque como podía de Villar, gran intervención del arquero Martín Rodríguez. Con la pierna. Seguimos con otra de Nacional. Había opción de patear de afuera. Vean cuántos jugadores de Cerro Largo cargaban el área o en la proximidad del área. Ahí contamos 6. De afuera Carvallo, cerca del palo derecho de Lucero Álvarez. Otra más de afuera del área. Fagundes, un control rápido. Ferrarez era el único que intentaba ir a obstaculizar el tiro. De vuelta cerca Nacional, que en el final del primer tiempo encontró estos dos remates de afuera del área como un método para ver si podían romper el cero. Todas las repeticiones para poder observar lo que es el derechazo del número 10. Y en el arranque del segundo tiempo Cerro Largo con Cambio. Nacional sin modificaciones. Y va a llegar esta jugada donde el palo, en este caso el travesaño, evitaba el gol tras un rebote. Pero la jugada no se iba a terminar acá. Recupera a Treza. Y una jugada en la que va a quedar también Treza como protagonista. Cuando salta Brian Ferrarez, con el brazo izquierdo, se da un contacto en la cabeza de Alfonso Treza. Una revisión que después quedó muy clara en nuestra transmisión. Revisaron varios puntos de la jugada. No solamente este contacto final de Ferrarez con Treza. Porque anteriormente lo otro que revisaron fue si no hubo falta de Treza en la jugada, en el comienzo de esta jugada, cuando va a barrer el floridense. Acá el brazo izquierdo de Ferrarez da claramente en la cabeza del extremo de Nacional. Y la verdad, innecesario el movimiento de Ferrarez. También por este tipo de contacto. El árbitro lo termina amonestando. Y así marcaba el penal. Se caía Saraley. Chance para Gigliotti que patea de esta manera. Y el gol para el argentino. Saraley, mientras se preocupaba por este gol, ya empezaba a buscarle la vuelta desde lo táctico al partido. A tal punto que hizo los cinco cambios antes de que Nacional hiciera el primero. Cerro Largo empezaba a arriesgar un poco más. Ya lo tenía a Miranda en la cancha. Acá se resbala cuando le tenía que pegar Tizón. Y el tiro termina siendo demasiado débil. Miren el error de Puma Rodríguez. Que se queda preocupado por un futbolista que estaba contra la banda derecha, que era Silva. Y no siguió esta diagonal de Tizón. Cerro Largo, les decía, empezó a jugar. El técnico arriesgó bastante. Y el equipo empezó a tener chances. Como esta, que termina con el gol de Manuel Beltrán. Uno de los jugadores que había comenzado el segundo tiempo. Ataca todo el sector vacío. Saraley, enojado. Porque justo la cámara lo estaba tomando. Y cómo no lo iba a tomar en un momento en el que su equipo encontraba el gol. Gol de Beltrán. Uno a uno. Y ya esa altura, merecido. Cerro Largo lo estaba empezando a complicar a Nacional. Antes de este derechazo. No fue una locura. No fue una jugada aislada esto que ocurrió. Llega muy tarde Cándido allí para el cierre. Tampoco llega Lozano, que se había cerrado en la jugada. Y el uno a uno. Almeida hace un cierre. Pelota dividida. Y atención, porque esta es una de las jugadas, para mi gusto, más polémicas del partido. El árbitro la interpreta como amonestación. Y cuando desde el bar lo llaman para hacerle ver algo que evidentemente él no había visto en cancha. Acá se ve claramente como la suela por completo de Almeida da de lleno en el empeine. Pudo haber sido peor si era en la canilla. Y capaz que era más indiscutible la tarjeta roja. A mí me da la sensación que en este caso acá no rosa. Acaba bien de lleno. Una jugada más para expulsión que para amonestación. Pero el criterio de Tejera lo dejó a Queca Almeida en la cancha. Distinto fue el criterio de quien lo llamó. Que la visualizó diferente. Si no, ni siquiera lo hubieran llamado a Tejera. Otra chance más para Cerro Largo. Nacional no ponía peligro. De hecho el segundo tiempo de Nacional fue malo. Y el segundo tiempo de Cerro Largo fue más ambicioso. Y estuvo hasta más cerca del 2-1. Acá de vuelta lo tiene Betrán. Y otra pelota quieta más. Para el equipo de Saralegui. Y otro control y otro tiro. Pero, respeto, empezaba a preocuparse. Alcides Miranda era quien terminaba pateando. Tres jugadores de Nacional mirando como la pelota bajaba. Nadie lo atacaba. Al caballero que la durmió con el pecho. Y la agarró muy de arriba. Y de vuelta otra pelota que Tampo Nacional daba faltas también. En este caso la defendió mejor. En los tricolores ya habían estado en la cancha. Santiago Ramírez, Juan Ignacio Ramírez y Diego Zavala. Esta es la última gran atajada de Martín Rodríguez. Que tuvo dos vitales para este partido. Para por lo menos mantener a Nacional con el empate. Esta es una jugada en la que otra vez. Miren como Emiliano Villar gana muy bien la posición para patear. Lo que pasa es que tira sin notar que el arquero se le estaba viniendo arriba. Es muy buena la reacción ahí. Ubicándose enseguida muy cerca del jugador por parte de Martín Rodríguez. Nacional tiene una de las últimas en un centro del segundo palo. En el que Didi Zavala patea. Y acá estaba muy bien ubicado Lucero Álvarez. Que evita el gol. Porque la bola iba para traspasar la línea. El encuentro para Nacional lo deja con una preocupación de no haber ganado. Aunque la fecha, después de todos los otros resultados. Le permite a Nacional llegar a la...